Hey parceritos, parceritas, bienvenidos a un nuevo capítulo en bizarromesa.com Hoy vamos a hablar sobre el Nubrit y el ganador de este concurso de música electrónica que hace sonido central solo para la cultura electrónica de los amantes de este género aquí en Cali donde los invito a que si les gusta este capítulo se suscriban a este canal, se suscriban a esta red social y sigan todo lo que hago en bizarromesa.com, periodismo y comunicación No siendo más, bienvenidos a esta historia donde hablaremos un poco sobre el Nubrit la nueva raza de los DJs en Cali Bueno, Paul Lennard es un artista bogotano, tengo 38 años de edad soy ingeniero de sonido egresado de la Universidad de San Buenaventura de Colombia estudié también en Berke College of Music, todo lo que es la parte de emprendimiento y music business estamos en este momento desarrollando un proceso artístico en DNA Music en la sede de Cali trabajando ya desde hace 4 meses fuertemente en todo lo que es marketing, en todo lo que es la parte de branding y bueno, activaciones de marca que también estamos fuertes con sonido central El Nubrit para nosotros es una apuesta muy importante para la ciudad de Cali ya que digamos que estamos recogiendo los nuevos artistas y los nuevos talentos DNA Music basado en ese evento y en ese concurso quiso aportar una beca de DJ productor y 8 inscripciones totalmente gratuitas a esas personas que participaron y que se les ve el talento por ser estrellas DJs en la ciudad de Cali Actualmente el Nubrit es una iniciativa que se encarga de darle a conocer a la gente talentos frescos que se encarga de darle a conocer a la gente artistas que tienen propuestas de música electrónica en un universo de sonidos artistas que pueden ir desde el house, al minimal, tecno, electro es algo que realmente tiene un concepto muy universal en cuanto a la música y en cuanto a las personas que se presentan porque no escatiman como que vos sos fulanito de tal sino que simplemente por el hecho de tener una propuesta seria y tener un sonido que vaya acorde a lo que el club sugiere para el público y para la curaduría que tiene el club previamente pues tiene la oportunidad de darte a conocer Bueno, sonido central es uno, yo creo que de los clubes más importantes que tiene la ciudad de hecho hay una página que se llama Resident Advisor y ellos están catalogados como en, creo que es el tercer club más importante de Colombia se lo han ganado muy bien porque su infraestructura, el sonido el colorido que le dan es muy importante de hecho cuando viene una persona ajena a la ciudad y conoce sonido central se lleva una experiencia muy bonita y muy única eso fue lo que me pasó a mí y bueno comenzamos a articular estos procesos en los cuales dimos como ese florecimiento para comenzar a organizar los DJs competition y los context para estos nuevos artistas entonces me parece que sonido central ayuda muchísimo a lo que es la industria y ayuda también al artista a ese artista emergente que ha quedado como que sin hacer nada y como que oiga, tengo una alternativa para entrar por este lado el Nubrit para mí significa una oportunidad muy grande que me han dado porque yo me acuerdo que eso cuando empezó esta propuesta de sonido central concursó Explorer, que es mi parcero Mitchell y yo en el momento no me di cuenta yo siempre lo estuve apoyando porque para mí era algo que él se pudiera mostrar o sea que nosotros como artistas nuevos nos pudiéramos mostrar en una escena como la electrónica o sea como la música electrónica algo muy exclusivo porque digamos que antes la música tenía una cierta rosquita hay como ciertos personajes que tienen sus grupos así mismo si estás en el grupo o si asistís a ciertos eventos así mismo vas a ser digamos llamado por esos grupos como que vos has estado entonces puedes unirnos puedes tocar con nosotros ahorita por medio del Nubrit Vostok yo sé que Explorer ha recorrido más de las discotecas y más de las ciudades que recorrí al principio porque sonido central siempre ha sido un referente en la música electrónica aquí en Cali mi evolución como artista realmente desde que pues inicié todo el proceso de la disputa del título hasta este momento ha sido de total aprendizaje en cuanto al clubbing en cuanto a manejar una pista de baile en cuanto al DJ set el performance la seguridad en cuanto a a interactuar con el público porque pues realmente uno cuando está ya parado compartiendo música no tiene que simplemente basarse en que está en que está pues como en un momento de fiesta sino que es como un momento muy personal en el cual tú le estás entregando a la gente una parte de ti yo pienso que ahorita Cali está en un florecimiento artístico muy grande tiene un crisol musical aparte de pues lo que pasa cada diciembre con con el tema de la salsa musicalmente hablando ellos tienen o Cali tiene varios entornos y en la música electrónica hemos visto digamos que un refugio alternativo para estos chicos que acá nos llega más o menos un nicho de mercado entre pongo edades entre 14, 15 hasta los 35, 40 años y son alternativas musicales muy bonitas porque buscan que nosotros los podamos guiar en todo el proceso formativo entre el tecno el progressive el tech house pero no solo eso sino también la parte latinoamericana es decir el dance hall el hip hop el R&B la champeta que también nos llega acá un poco el reggae el reggaetón y los géneros urbanos entonces digamos que yo he visto un crecimiento muy arduo en la ciudad de Cali y bueno con todas las estrellas también que tiene acá la ciudad a sonido central que son unos tesos por el simple hecho de generar un espacio para las nuevas generaciones y los nuevos talentos como yo que acá hemos tenido un proceso de educación y aprendizaje musical y social y al mismo tiempo profesional igualmente a todas las personas que se toman el trabajo de venir acá a darse cuenta que es lo que está pagando los jueves con todo este tema del concurso y los nuevos talentos que están surgiendo en la ciudad y nada a los que estén motivados y crean que tienen el plus que tienen el oído que tienen la propuesta para esto las puertas abiertas esto es esto es un un es un momento de es un momento de de demostrarse de mostrar de que están hechos bueno surgen por medio de muchas cosas por ejemplo ahorita estamos basándonos en los context los DJ context que que hacen buscar esos talentos personas que no están dentro del nicho de mercado y ni siquiera están dentro de la misma rosca porque eso sí desafortunadamente suele pasar dentro de un medio como la música electrónica y lo que nosotros hacemos por ejemplo con Newbrick 3.0 es eso es buscar nuevos talentos nuevas personas que lleguen a nosotros demostrándonos por medio de que de talento que sí se puede y que no están o que no hacen parte de la rosca entonces digamos que nosotros queremos es eso sacar y pues basado en esto entregarles también más conocimientos para que se enfoquen en la parte ya o en la etapa de producción musical el tema DJ también se ve que como que usted sí puede vivir de la música se puede vivir de la industria sí se puede pero toca organizarse y toca verlo de una manera como de gestión ¿entiendes? entonces digamos que con Sonido Central también hemos llevado esas partes y articulando muchos convenios entre estos pues el Newbrick 3.0 bueno yo creo que el Newbrick para la etapa es algo muy importante ya que pues da a conocer los nuevos artistas como su nombre hoy dice es la nueva raza que pues son muchos los artistas que ahorita quieren darse a conocer son artistas que vienen con unas propuestas pues nuevas gente que no viene acoplada digamos a la internacional si viene con viene con su propia con su propia propuesta o sea traen su propio flow por decirlo así entonces nada es algo que a mí me parece que debe seguirse repitiendo que no debería ser solo Sonido Central sino que deberían ser pues más personas que lleguen a hacer esto yo he visto por ejemplo al Newbrick ahorita último con la cámara de comercio de Cali entonces digamos que es algo muy serio o sea esto no es como que solo por atraer público o solo por impulsar a los DJ no sino que es algo que quiere hacerse sentir en la cultura caliaña y colombiana pues realmente muy contento con lo que pasó esta noche yo creo que esto más que un premio pues es una meta que yo tenía aplazada hace rato que yo llevaba queriendo poder tocar en Sonido Central y se me dio la oportunidad entonces pues nada soy realmente muy agradecido con la gente de NA Music y con la gente de Sonido Central pues que me ha apoyado y no solo ellos sino muchos de mis amigos colegas DJs que siempre han estado ahí como impulsándome diciéndome hey man tenés buena música seguía así o sea realmente gente que yo admiro entonces pues nada pues súper contento realmente poder decir estas palabras y poder expresarme musicalmente como artista aquí en la ciudad y nada pues muy contento y agradecido con lo que acaba de pasar La música electrónica pues se divide en muchos subgéneros así como la salsa tiene muchos otros subgéneros salsa brava salsa de alcoba en fin así me muevo la electrónica entonces dentro de la electrónica me muevo dentro lo que es el tecno el minimal el house y el micro house que es algo que seguí viendo alrededor de hace unos tres años en la escena ya global Hola amigos de Vizarro mi nombre es Damián Ricaurte y pueden seguirme en mis redes sociales como Damián Ricaur en Instagram Facebook y SoundCloud Hola muchachos yo soy el ganador de la primera iniciativa Nubrit los invito a todos los que tengan una propuesta musical que crean que puedan compartir con la gente esta es la puerta es la iniciativa es el canal para que vengan a demostrar su talento los invito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!